Nada me hace falta, solo una mirada que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti Solo una palabra que traiga desde el alma y que la fuerza del destino de una vida nuevo a mí Por amor, que quiero hacer el mismo amor el que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo Más negado en hoy me mata sufrir por puro amor, solo estoy yo Nada me hace falta, solo una mirada y que la fuerza del destino de una vida nuevo a mí Por amor Por amor Entra al sitio oficial www.televisa.com diagonal la fuerza del destino Donde además de ver fotos y videos exclusivos podrás encontrar noticias y un sinfín de información sobre la telenovela Recuerda, es un espacio para estar en contacto con nosotros y descubrir por qué nadie puede escapar a la fuerza del destino Que la fuerza del destino de una vida nuevo a mí ¿Qué pasó contigo? ¿Estás enferma o qué? ¿No vas a ir al colegio? Ay, perdón, se me olvidó decirte Los niños hoy van a tener ensayo general del festejo La señora Olga me dijo que no tenía caso que yo fuera Así es que aproveché para ponerme al tanto con las clases de la universidad Y en la tarde voy a ver a David Lo voy a llevar con un psicólogo que lo va a atender con su problema Pobre muchacho La verdad me da mucha pena Sí, a mí también Yo creo que si encuentre la mujer adecuada y con terapia lo va a superar Oye, hija ¿Por qué no aceptas lo que te propone Iván? Ser amigos No, no funcionaría Iván y yo no nos podemos ver como amigos, nada más Entonces Si piensas que es el amor de tu vida Me parece tonto renunciar a tu felicidad por tu familia La familia no dura para siempre Tu hermana va a hacer su vida Y tu madre ya sabes cómo es Ahorita lo único que le importa es levantar el rancho Y yo, hija, no te voy a durar para siempre Oye, no, 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 eso no lo digas, abuelo Es una mujer sana, fuerte, lúcida Tú puedes humbrar más de cien años Ay, ¿qué te pasa? ¿Para estar en una silla de ruedas o tumbada en una cama? No, para nada Hija Tú tienes que pensar en ti Y yo me sentiría mucho más tranquila si te casaras con Iván Porque sé que se quiere Dame el gusto de tener un bisnieto De acá al otro lo perdimos Es que ese es el problema Iván ocupa más su mente en su mamá y en su hijo que en mí Ah, entonces son celos No, no son celos Yo lo entiendo, pero mientras no se resigne No podemos ser felices Porque además todos sus problemas fueron provocados por mi familia Si por lo menos tuviera una pista Algo que me indique quién fue Ahora, doña Carlota asegura que no volviste con Juan Jaime Entonces, ¿quién fue? ¿Quién, mamá? Buenas tardes, joven Buenas, buenas, buenas Lo vi pasar y le traje agüita para sus pobres Muchas gracias, señor ¿Hace mucho que trabaja aquí? Uh, sí, casi desde el chamaco Me gusta Y a veces vengo a platicar con los muertitos ¿Y le contestan? Bueno, pues, algunos ¿Ese señor que venía a traerle flores a mi madre ya no volvió? No, fíjese que no Antes venía cada semana Pero después vino una sola vez y ya no regresó ¿Y cuándo empezó a venir? ¿Inmediatamente después de que le enterraron? No Empezó como Como a los dos años después ¿Y cómo, cómo era ese señor? Bueno, era un poquito más alto que yo Medio bueno Gordo, flaco, normal Bueno, yo diría que normal Ajá Bueno, joven, ¿por qué quieres saber eso? Me interesa Yo solo le puedo decir Que debió de querer retear con su mamacita Porque la mayoría de los parientes Abandonan muy pronto a sus muertitos Eso sí Vienen el día de los santos difuntos Pero de ahí en fuera No se vuelven a parar por acá Y no volvió desde que yo empecé a visitar la tumba de mi madre ¿Sabes por qué? Seguramente le dio miedo que lo reconocieras Eso significa que lo conozco Y él me conoce a mí Ah Y como te dijo el cuidador Si la visitó periódicamente durante tantos años Quiere decir que la quiso mucho O lo obligó el remordimiento No, no, no Bueno, el hecho es que Modrabón está descartada Sí, ese hombre es incapaz de sentir pena y afecto por alguien Pero Padre, ¿quién? ¿Quién podría ser? No sé A alguien que conociste Pues sí Hay otra cosa que te quiero decir, padre Pero Mejor después No, no, no Dímelo, dímelo No, padre, luego Además ya se me hizo tarde Y quiero que te recuperes Buen día, hijo Nos vemos, padre Anoche le di a Maripaz las llaves del departamento de ingenieros Ya quedó eso ¿Estás segura que no quieres que te lleve a algún lado, Abue? Ay, hijita Ya sabes que no me gusta salir de mi casa Cleto Ay, ¿de quién es la mudanza? Se va la señorita Maripaz Sí ¿Se va de viaje? No Me mudo ¿A dónde? A un departamento que me compró Iván ¿Iván? Sí Para que sea nuestro nidito de amor Bye ¿Y tu mamá lo sabe? No Avísale, por favor, ¿sí? Para que veas, hermanita, que las aguas siempre vuelven a su cáncer No le creo nada Háblale, Iván No Seguro que es mentira Beto a saber con quién se muda esta loca Y a lo mejor como ya lo rechacé, ya regresó con ella Pues pregúntale, hija ¿Y para qué? ¿Para que piense que estoy interesada en él y que estoy celosa? Sí, estás interesada en él Y sí, estás celosa Y si no le llamas tú, le llamo yo No, abuela, déjame tener un poco de orgullo, ¿no? A lo mejor Iván está jugando con las dos A lo mejor es su confusión torcida en su cabeza o a lo mejor es... No sé por qué No quiero que lo llame Está bien No lo voy a hacer Carlota Qué agradable sorpresa Pues para mí esta llamada no es nada agradable ¿Qué es eso de que Iván le compró un departamento a Maripaz para que sea su nidito de amor? No, 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 Carlota, espere ¿Qué es lo que está buscando ese muchacho? ¿Jugar con mis dos nietas? Por supuesto que no, Carlota Porque de ser así, mañana mismo les devuelvo su dinero Carlota, por favor, déjeme hablar Pues hable Con una condición Que no le digan nada a Lucía Quiero que sea el mismo Iván que se lo cuente Es una buena oportunidad para que hable A ver Ay, Iván ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Ya están terminando Pues estamos en los últimos detalles El ingeniero está revisando que las instalaciones eléctricas estén listas Qué bueno, qué bueno Habría querido entregarles antes Pero ya sabe cómo son los satelarios Sí, sí, sí No se preocupe, no se preocupe ¿Y cómo está Alex y la señorita Carolina? Bien, bien, gracias Por favor Ingeniero Me gustaría hablar con usted A tus órdenes ¿Quieres hacer algún cambio? No, se trata de otras cosas ¿Qué cosas? De mi madre y de mi hijo Yo, la verdad No sé mucho de ellos De todos modos Tengo algunas inquietudes Que tal vez usted pueda aclararme Cuando quieras Comemos juntos ¿Le parece? Sí Bueno Voy a ver a Camilo y a David Con permiso Es propio Hay que convencer a los agricultores que se rajaron Si no, la empacadora va a ser un elefante blanco Y no se va a poder justificar la inversión También hay agricultores independientes Sus producciones no son tan importantes Pero son bastantes Podemos hablar con ellos Oye, por cierto ¿Quién es el contador de la asociación? La contabilidad la maneja el bufete Braulio Gómez y asociados ¿Para qué lo quieres saber? Bueno, si es gente experta en impuestos agrícolas A lo mejor los podemos contratar, ¿no? Buenos días Hola, Iván Hola, Iván Hola Acabo de ver las oficinas Yo creo que cuando mucho En dos días ya están listas Iván, me da mucha pena Pero necesito pedirte un permiso para hoy en la tarde Tengo un asunto personal que atender Sí, claro Bueno Voy a la empacadora El ingeniero Longoria me dijo que llegaron los papeles de la aduana Para recoger la maquinaria Quiero verlos De acuerdo, nos vemos Hasta mañana Hasta mañana, amigo Ya tengo el nombre del despacho Que se encarga de la contabilidad de la asociación de agricultores La razón social es Braulio Gómez y asociados ¿Quieres que haga una cita? Sí Pero quiero platicarte de algo que me tiene muy inquieto En la mañana fui al cementerio a visitar la tumba de mi madre Y hablé con el cuidador Es un viejo que tiene muchos años allí Y quiere hablar conmigo Eso no significa que sospeche de ti Pero mencionó claramente a su madre y a su hijo Ay, por favor, Gerardo, no te pongas nervioso Pues sí, estoy nervioso Iván es muy liso y a lo mejor ha averiguado cosas Ay, y si le digo todo de una vez Es que ya no aguanto esta presión y el remordimiento de conciencia Y después de todo lo que me dijo el viejo me vine para acá Y al ver al ingeniero, no sé, pero la descripción coincide Bueno, si anduvo con tu madre, no sé, pero... Iván, yo también quería insistirte en algo Dime ¿Has pensado en lo que te dije? Que Alex pudiera ser tu hijo Pues a mí me sonaba más que le hubiera sido infiel a su esposa Tú vivías con ellos ¿Qué tanto viajaba el ingeniero en esa época? Porque la otra señora vivía en la capital Bien, en resumidas cuentas no es tan difícil averiguarlo Una prueba de ADN ya está listo Y luego, según lo que te contó Lucía Él siempre estuvo en contra del aborto y de la adopción Conocía la casa de ese pueblo Se lo robó y punto, Iván Permíteme ¿Qué tal, papá? Sí, entiendo Está bien, gracias No me digas que tu papá se puso mal otra vez No, no, es otra cosa Yo digo que no debes de creer en todas las mentiras que dice tu hermana Sí, ¿y entonces de dónde consiguió el dinero para mudarse? Ya te dije A lo mejor se fue de arrimada con alguna amiga Y dijo eso para molestarte Contesta, Lucía, contesta ¿No vas a contestar? No, es Iván Ay, con más razón No quiero, abue No seas orgullosa No, no, ya Por favor Apago el teléfono Lo malo es que es casi la hora de la comida No me da tiempo de ir a buscarla a la escuela Y necesito hablar con el ingeniero Dime cuál es el problema Y si quieres yo voy por ella No, no, no Tengo que hacerlo yo personalmente Bueno, si puedo ayudarte en algo, me dices Lo que pasa es que Maripaz me acaba de meter en un lío ¿Te acuerdas que me acompañaste a rentar ese departamento Para mantenerla callada? Sí, claro Pues ahora La muy infeliz le dijo a Lucía Que yo se lo compré porque seguimos juntos Víjole Nunca me duda que esa mujer es de cuidado Y para acabarla de amolar Un tipo le habló pidiéndole cuatro millones de pesos Para no decirle a medio mundo que tuvimos un hijo Yo me pregunto ¿Por qué después de tanto tiempo? Maripaz piensa que es porque saben que volví Y que tengo dinero Pero en la época en que nació mi hijo Las Curiel no estaban tan fregadas Entonces ¿Por qué precisamente ahora? ¿No será que saben dónde están? ¿Ya terminaron? Bueno, los trabajadores salieron a comer Entonces ya podemos irnos Me da mucha pena Iván Pero no podríamos dejarlo para mañana ¿Por qué? Pues es que... Carolina se puso mal ¿De qué? Pues tuvo un desmayo y... Y necesito llevarla al doctor ¿Y lo acompaño? No, 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 no Muchas gracias Todavía tengo que convencerla de que vayamos a ver a su médico A veces es un poco necia Y no quiere ir cuando se pone mal ¿Tú entiendes, eh? Sí, sí, sí Claro Pero mañana platicamos De lo que quieras ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, pues Con permiso Ya, vamos hijo Vamos ya ¿Qué pasó? ¿No qué iban a comer? Según él, su cuñada tuvo un desmayo Y tuvo que llevarla al médico Lentos Lo que pasa es que no quiere hablar contigo Pero tarde o temprano tendrá que hacerlo Sí, después de que lo haya leccionado su cuñada Yo entendería que el ingeniero Gerardo Se hubiera llevado a mi hijo Para evitar que pasara manos extrañas Pero ahora que regresé ¿Por qué no me lo dijo? ¿Cómo por qué? Porque seguramente se encariñó con el chamaco Pero es mi hijo Bueno, tampoco tenemos la certeza Pues no Bueno, voy a pasar a casa de Lucía A ver si de casualidad está allí Y si no, voy al colegio Iván Tienes demasiados problemas, hermano Entránate a las cosas con mucha calma Mira, Camilo Volví para descubrir la verdad sobre mi hijo Y sobre mi madre Y no voy a claudicar Entonces ¿No debiste enamorarte de Lucía Lomelí? Tal vez tengas razón No está Iván Se acaba de ir ¿A dónde? O sea, sí, no sé ¿Le dejas algún recado? No Gracias Papi Papi Hola, hija Me sorprendió mucho que me llamaras para vernos Hija, es que yo tenía ganas de verte Siéntate Sí Bueno, ¿y por qué en un restaurante me hubieras invitado a tu casa? Bueno, preferí que platicáramos a solas ¿Pasa algo? Buenas tardes Aquí les dejo las cartas Gracias ¿Desean algo de beber? Una limonada, por favor Lo mismo para mí Enseguida ¿Qué pasó, papá? Quiero contarte algo Y que me des tu consejo ¿Mi consejo? Espero que no sea nada grave Sí Es muy grave, hija No sé ni por dónde empezar Es por el principio, papá Matrimonadas Gracias ¿Gustan ordenar? No, todavía no Denos unos minutos, por favor Sí, señor Aún cuando eras chiquita Debiste haberte dado cuenta Que tu madre y yo No nos llevamos bien Sí, papá, ya lo sé Los primeros años de matrimonio, sí Pero luego las cosas fueron empeorando Entonces Cuando llegaron Alicia Y iban a la casa ¿Qué pasó? Hazme un favor Habla a la casa del ingeniero Y pregunta por Carolina ¿Quieres corroborar Si es cierto que está enferma? Sí Invéntale cualquier cosa Está bueno Diga Buenas tardes, señorita Carolina ¿Quién habla? Soy Camilo El hermano de Antolín Ay, Camilo Buenas tardes Perdone la molestia Solo llamo para saber Si mi hermano está en su casa Porque necesito hablar con él Le tengo un recado de mi mamá Ay, no, no Antolín vino ayer Pero hoy no me ha visitado ¿Quieres que le diga algo Si llega a venir? No, está bien Se lo agradezco mucho Muchas gracias No es nada importante Hasta luego Estaba en su casa Y se veía como si nada Entonces el ingeniero No fue con ella Te lo dije Te lo dije Era mentira Ya veo ¿Y Lucía? Según Cleto se acababa de ir Seguramente salió a comer con alguien Le voy a hablar a la señora Carlota Señora Carlota, ¿cómo está? Habla Iván Sí, Iván, dime Ando buscando a Lucía ¿Usted sabe dónde está? Su papá le habló para invitarla a comer Pero una cosa sí te digo, Iván Si no le aclaras hoy mismo Esa situación del departamento de Maripaz Cuando tu padre me haya pedido Quedarme callada Se lo voy a decir Porque Lucía está sufriendo Maripaz le dijo Que ese departamento Se lo regalaste tú Sí, mi padre ya me lo contó Y precisamente por eso fui a buscarla ¿A qué hora cree que va a volver? Bueno, entonces la busco en la noche Dígale por favor que le hable, ¿sí? Gracias Buenas tardes ¿Lucía se fue a comer con su papá? ¿Eso te hace raro? A mí el ingeniero me dijo Que no podíamos platicar Porque iba a llevar a Carolina con el médico Lo cual no es verdad Y se fue a comer con Lucía A lo mejor Lucía le habló Para platicarle de sus cosas No El que le habló fue él Y puede que para platicarle de las suyas Te juro fue la feria Y si ella me hubiera dicho que estaba embarazada ¿Tú crees que la habría dejado en el desamparo? No, papá Ella Ella era una mujer Maravillosa Yo le platicaba de mis problemas con tu madre Y piensas Que a lo mejor no me quiso dar la preocupación de su embarazo Por eso se lo cayó E hizo Lo que hizo ¿Tú crees que yo hubiera permitido que abortara? Además Ya tenía pensado divorciarme de tu madre Perdóname si te lo digo, hija No, papá No pidas perdón Quiero a mi mamá Pero conozco sus efectos En todo caso Cada quien tiene derecho a decidir sobre su vida ¿Ya van a ordenar? Yo no tengo hambre Bueno, una ensalada de follo, por favor Para mí lo mismo Enseguida Sí ¿Y crees que Iván quería preguntarte sobre su mamá? Me lo dijo Bueno, pero él no puede sospechar ¿Alguien más sabía sobre tu relación con Alicia? No lo sé Pero también quiere saber sobre su hijo ¿Saber qué? Es que Alex Es el hijo de Iván Y hasta que apareciste por ahí Me decidí a te rezar Y quedarme en tu sueño Descubrí mi fin En tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Vuelo entre tus alas Despierta Entre tu calma Y mi falta Y mi razón Mira cuánta mirada me levanta Soy mejor Todo lo que tiene Por ti Por ti Por ti Amor Y así se fue detrás de ti